Aquí estamos en la Universidad de Deusto. Hemos venido a preparar el encuentro de 12 miradas. Un añito ya de 12 miradas. Será el día 28 de mayo a partir de las 5 y media. Teníamos que preparar los últimos detalles que no os vamos a contar para que no faltéis a esta cita. Vamos a celebrar que llevamos un año semanalmente escribiendo en 12miradas.net. Estaremos las 12 miradas y todas las personas que nos habéis acompañado durante todo este año. Os esperamos. Es que ricasco.